Saludos cordiales, saludos, saluditos por acá. Continuamos con nuestras misiones encomendadas. Gracias a la familia Dorado, estaremos visitando nuevamente a Tía Tula. Gracias a todos nuestros amigos que siguen acompañándonos en este nuevo recorrido. Ahorita ya venimos de visitar a Donuncio y vamos por la Tía Tula y por más familias. Vean por aquí la venta a domicilio, bonitas sillas para descansar, fresquecitas. Cuando estaba pequeñita recuerdo que eran bastante comunes esas sillitas así de pititas. Y como los deditos nos picaban por ahí. Buenos días, por ahí les metíamos un cuchillito, o no sé qué hacíamos pero las reventábamos. Por ahora ya no son muy usuales pero de vez en cuando se ven. Ahorita el solito, el señor sol, está en todo su esplendor. Guau, teníamos tiempo de no pasar por aquí, vean. Esa casita bonita que yo recuerdo, no estaba. Vean qué bonita la han dejado. Bien grandecita y bien bonita. Todo está cambiando en la zona. Aquí también han construido. Solo han hecho el tapial y el portón de acceso. Ya estamos por pasar a visitar la cancha. O al menos era cancha, no sé si todavía, creo que sí. Solo que se ve como que no la utilizan mucho. Está subutilizada. Vean. Al menos eso creo. Saluditos para la familia Dorado. Y muchas gracias por encomendarnos estas misiones de ayuda a las personas que más lo necesitan. Y es que como recalcaba en un video anterior, ellos han sido bastante selectivos en las personas que ayudan. Pero la verdad es que esas personitas sí, requieren de mucha ayuda. Así como la tía Tula que ya a sus más de 80 años creo. Es difícil para ella trabajar. Antes ella hacía sus costuritas. Salía a vender. Pero por ahora pues ya. La vista. Y las fuerzas no le ayudan. Ay, vean que rica la caña. Deliciosa. Recuerdos de mi infancia. Cuando yo estaba pequeñita. Mis abuelos vivían. Frente a unos cañales. Recuerdo. Y mis tíos trabajaban ahí. Recuerdos del ayer. Y recuerdos que dejan las ricas cañas. La verdad. Es deliciosa. Me encanta. Comenten, comenten. A quienes les gusta la caña de azúcar. Más cuando es blandita. Es en caña de seda, creo. Aquí estamos llegando a la civilización. Nosotros vamos a agarrar a la izquierda. Pero estas florecitas me están llamando. Vean ustedes que bonitas. Muy lindo el color. La verdad son mis flores favoritas. Creo que ya saben. Mi abuelita tenía un lindo jardín con esas flores. Y aún no recuerdo. Era enorme el jardín. Y habían flores de esas. Pero de todos los colores. Rojas, amarillas, rosadas. Anaranjadas. Y creo que ustedes saben. Que cuando uno está pequeñito. Los colores le alegran mucho. Y para mí era el jardín más bonito que podía ver. Bueno, aquí hemos ya recorrido. La mayor parte. Y nosotros estamos a punto de llegar. A casa de la tía Tula. En un momentito más. Estaremos llegando. Espero poder encontrarla. Porque a veces se nos va. O a pasar consulta. O a hacer su mandadito. Aquí hemos llegado ya. Gracias por acompañarnos en este recorrido más. Bueno, por aquí estamos con la tía Tula. Que nos invitó a pasar a su casita. ¿Verdad, tía Tula? Sí. Va, aquí le vamos a dar el sobrecito de parte de la familia Dorado. Ahí puede abrirlo. Puede abrirlo para que vea cuánto le viene. Dios se los pague. Puede contarlo. ¿Cuánto es? Veinte. Cuarenta. Cincuenta. Y cinco. Cincuenta y cinco dólares. Tía Tula. Dios le va a pagar. Le va a bendecir porque hacen esto. Esto con nosotros. Porque mire. Sí. No tenía hora para ahora. No tenía para ahora. No. Ahí estaba aquí. No puedo coser ya, mire. Ya no puede coser, ¿verdad? Eso le venía diciendo yo. Sí. Que ya por la vista, vea. Dice que aquí estoy sacando. Antes que... Ajá. Sí. Sí. Ajá. Mire, vea. Mire. Sí. Por la vista, ¿verdad? Ya no le funciona. Las manos, mire. Ajá. Mire, las manos me tiempan. Ay, no, tía Tula. Para meter la aguja. Ya me quita la aguja, pero no me cuesta. Sí, le cuesta. Bueno. Pero gracias a la familia Dorado por esta bendición, ¿verdad? Sí. Bueno, saludos, bendiciones, hasta pronto. Dios de los padres, tengo los momentos, ¿sí? Y le he pagado. Salud. De acuerdo. Y le quiero que le dé salud. Bueno, gracias, tía Tula. Gracias a usted, oye.